Miren, esos son los que les digo que parecen cohetes, que van ahí. Esos son los aviones que les digo que parecen cohetes. Bueno, no puedo ver bien hasta ahorita, porque estoy muy lejos de ahí, ¿no? Pero como podemos ver, no deja ningún tipo de estela. Ahora vamos a compararlo con algún otro tipo de avión que deja estela. Ya vemos si se perdió en las nubes. O sea, se ha perdido ahí en las nubes. Miren, esos son los que les digo que parecen cohetes, que van ahí. Esos son los aviones que les digo que parecen cohetes. Bueno, no puedo ver bien hasta ahorita, porque estoy muy lejos de ahí, ¿no? Pero como podemos ver, no deja ningún tipo de estela. Ahora vamos a compararlo con algún otro tipo de avión. Esos son los aviones que les digo que parecen cohetes. Bueno, no puedo ver bien hasta ahorita, porque estoy muy lejos de ahí, ¿no? Pero como podemos ver, no deja ningún tipo de estela. Ahora vamos a compararlo con algún otro tipo de avión. Bueno, no puedo ver bien. Bien, no puedo ver bien hasta ahorita, porque estoy muy lejos de ahí, ¿no? Pero como podemos ver, no deja ningún tipo de estela. Ahora vamos a compararlo con algún otro tipo de avión. Pues bueno, esta es la cuarta semana que grabo el cielo. Y se ve todo tranquilo. Bueno, allá en la parte de allá se ve algo que iba sobrevolando. Pero no quise como interrumpirlo, pero era en esa parte de allá. Y ya no se ve. Al parecer las nubes no cubrieron. Pero ahí se veía algo. En el cielo, el sol ahora se mira así. Ya no, ya no se vio lo que estaba ahí sobrevolando, ¿eh? Qué raro, ya no salió. Tal se tapó con las nubes. Pero aquí en esta parte se vio algo que estaba sobrevolando. Y como todo, pues, siguen las estelas a un lado del sol. Terminó por desvanecerse. Terminó por desvanecerse. Wow, esto que les estoy mostrando es realmente impactante. Impactante. Y es que ya son como... Luminosas. Así se ve alrededor del sol, ¿eh? Es que se mandan señales para comenzar con los trazos. Si se fijan, apenas están comenzando. Así se alcanzan a ver ahí a un lado del sol. Se ven las estelas, cómo se están exparciendo a un lado del cielo. Ahí va una estela que va justo hacia el sol. Miren cómo va hacia el sol. En este momento ya está cruzando el sol, ¿eh? Está cruzando el sol. Increíble. Esto que ven aquí es el sol. Chiquen ahí se ve... Como niebla. Pero claro, son las estelas. Ahí está el sol. Es muy difícil hablar en estas plataformas porque todo es censurado. Entonces, no le puedo llamar a las cosas por su nombre. Yo les llamaría de otra manera a las estelas, pero tampoco. No es que yo desconozca los temas, sino simplemente no quiero hablarlos abiertamente. Porque estamos en el mundo de la... Entonces, me pueden... Ya después ya no van a ver estos videos porque ya no los voy a poder subir. Entonces, no sé si me explico. En la ironía de mis títulos también es por lo mismo de la... No te puedo decir, ay, son los de la élite, tal y tal. Las teorías que yo les digo sí son teorías que parecen para algunos estúpidas. Pero si son teorías que te han... Que han, este... Los de la élite de una manera descarada las han planteado. Que piensan hacer eso de tapar el sol. Pero claro que no te voy a dar el nombre del que hizo esa teoría. Ya todos lo saben. O sea, investiga quién hizo esa teoría de tapar el sol. Ellos lo miran todo. No sé si me doy a entender o todavía no.